Música 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 ¡Gracias! 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 Ay, mi lavandera, mi lavandera, mi lavandera 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 Y ahora va, va subiendo la corriente, con chorro y la barraña, las carruas del barque, para llegar a la playa. Y ahora va, va subiendo la corriente, con chorro y la barraña, las carruas del barque, para llegar a la playa. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña, las carruas del barque, para llegar a la playa. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña, las carruas del barque, para llegar a la playa. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña, las carruas del barque, para llegar a la playa. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña. El pescador no tiene razón, con chorro y la barraña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!